La tarde continuará húmeda e inestable, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas y con ocasionales tormentas en el norte del país. Mañana comienza húmedo e inestable, aún con mucha nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando rápidamente en la mañana. La tarde seguirá fresca templada, con cielo parcialmente nublado. El domingo estará fresco en las primeras horas, aún con mucha nubosidad, sobre las zonas nordeste y este del país, evolucionando a templado la tarde, con cielo parcialmente nublado. En capital y zona metropolitana, la tarde seguirá fresca templada, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, con mejoras temporarias. En los próximos días, seguirá frío a fresco la madrugada, habrá nieblas y neblinas aisladas, evolucionando a templado la tarde, con nubosidad variable. En las primeras horas del sábado, se mantendrán algunas lluvias y lloviznas aisladas, mejorando rápidamente. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias por ver el video.